Música Mis palabras de hoy solamente pueden ser de felicitación y de gratitud. Gratitud a la empresa Leroy Merlin por haber incrementado sus inversiones en nuestra comunidad. Y yo quiero decir que el incendio y posterior construcción y recuperación del Leroy Merlin es un ejemplo clarísimo de por qué hemos aprobado en la Comunidad de Madrid una ley que suprime las licencias para el comercio. Es decir, esto que estamos inaugurando después de año y medio del incendio, ojalá no vuelva a suceder y nunca más haya un incendio en la Comunidad de Madrid. Pero cada vez que haya que poner en marcha una actividad, en lugar de seis meses, va a tardar un día. Yo creo que esto es una magnífica noticia, no solamente porque se duplique el espacio comercial, sino porque la plantilla se va a aumentar hasta mil. Se han creado 80 puestos de trabajo nuevos y por lo tanto estamos hablando de satisfacer las necesidades de los consumidores madrileños. Y encima Leroy Merlin está creando riqueza, bienestar, prosperidad y empleo en la Comunidad de Madrid. Por ello, mi felicitación a los majariegos y a todos los ciudadanos de esta zona de Madrid y mi gratitud de corazón a Leroy Merlin. Muchísimas gracias. Gracias.